El estado de Guanajuato cerró el 2015 con 87 homicidios de mujeres y en lo que va del 2016 la Procuraduría de Justicia investiga nueve casos, señaló su titular Carlos Amarri Paguirre, quien reconoció el incremento de homicidios cuyas víctimas son mujeres, aunque aclaró que no todos fueron sentenciados como feminicidios, delitos que fueron esclarecidos en su totalidad. Tenemos una serie de casos, no es un mismo patrón el que se sigue. Muchos de ellos sí, la mayoría de ellos son intramuros, es decir, acontece dentro de la morada, dentro de la casa habitación, dentro del lugar en donde cohabitan. Bueno, pues estos son conductas difíciles de prevenir, son conductas que deben de ser tratadas de diferente manera, inclusive como un tema que debe de llevarnos a cabo con toda esta información que nosotros estamos aportando para generar diferentes campañas, no solamente prevención del delito, sino de otra naturaleza. En el estado se han incrementado las penas por feminicidios, además se han implementado estrategias para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, sin embargo, el gobernador del estado hizo hincapié en que también se trata de un problema de machismo arraigado en la sociedad gonajuatense. Y en ese sentido es un tema que se va a llevar sus años también, siempre el machismo tan ascendrado, no por décadas, sino por siglos, es cambiar esa mentalidad, el respeto, el respeto hacia la mujer. Estamos trabajando todos, pero sobre todo el tema va más en la prevención, sí en la no impunidad, los feminicidas todos están en la cárcel, todos están en la cárcel, de veras no hemos dejado a uno solo fuera. Actualmente la Procuraduría investiga el caso de dos mujeres asesinadas en diferentes hechos en Celaya y una más en Apacio el Grande. En estos casos, Samarri Pagirre mencionó que ya se cuenta con avances significativos e incluso órdenes de aprehensión. Daniel Martínez, Noticieros Televisa.